Guadalajara Te exaltamos A ti Señor Cántelo fuerte Iglesia Te exaltamos Sobre un trono de alabanza Te exaltamos Oh Señor Nuestra alabanza Subirá delante de tu trono Oh Señor Olor Fragante A ti Señor Olor Y alabanza Por siempre daré Al que está sentado Sobre el trono Que es mi Dios Te exaltamos Sobre un trono de alabanza Te exaltamos Oh Señor Nuestras alabanza Subirá delante de tu trono Oh Señor Dios está llamando Dios está llamando A la guerra Vamos iglesia Como dice Nos está impulsando Hacia afuera Acudiremos Al llamado Al llamado de tu Señor Tomaremos Tomaremos las armas Tierra que nos entregó Tú y yo Somos un pueblo Tú y yo Preparados Para usar Para usar Las grandezas Del Señor Para tomar La tierra Que nos entregó Tú y yo Dos ¿Qué tiendes? Dos 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 Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús Cordero de Gloria Exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al grande sol, a Jesús Diga la iglesia al que es digno, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús Cordero de Gloria Y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al grande sol, al que vive por siempre Al grande sol, al que vive por siempre, al grande sol, a Jesús A ver cuántos creen que Cristo venció Venció Cristo venció Cristo venció 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 Al diablo en la cruz Venció Cristo venció 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 A toda potestad A toda potestad Él es Jesús El Ese 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 Venció, Cristo venció, venció a toda potestad, sí señor, cuando saltan para Cristo, toma tu espalda y no nos vamos a pelear, con la sagrada vamos a ganar, cantándolo al Señor en dolor y honor, porque Jesucristo es mi señor, ¡toma! Cristo venció, venció, Cristo venció, venció al diablo en la cruz Venció, Cristo venció, venció a toda apoteza Venció, venció Cristo es el que venció, denle fuerte ese aplauso